Música Cuenta la leyenda que el Cid Campeador, guerrero español de la Reconquista, ganó una batalla después de muerto. Ya fallecido y atado a su caballo, su sola presencia en el campo de batalla hizo huir de pánico a sus enemigos. No sabemos si esta leyenda fue cierta o no, pero la sorprendente victoria en una carrera del jockey Frank Hage, cruzando la meta en primera posición ya muerto, es talmente cierta. Y esta es su historia. El Tarf, a lo largo de sus muchos años de existencia, ha dejado grandes historias alrededor del noble deporte de las carreras de caballos. Hazañas épicas con caballos y jockeys extraordinarios, que no solo han dejado su impronta en el deporte, también en la sociedad y economía de los países, además de muchas anécdotas, récords y curiosidades. Hoy contaremos una que seguro no dejará indiferente a nadie, y es la extraña y maravillosa historia de Frank Hage, el único jinete que ha ganado una carrera después de muerto. Esta historia comienza en los felices años 20, en Estados Unidos, una época dorada donde el país crecía a la sombra de la posguerra del viejo continente europeo. Eran los años del Charleston, la ley seca y un auge en el mundo del entretenimiento, donde las carreras de caballos empezaban a tener un gran éxito. Frank Hage, que según algunas fuentes contaba con 22 años y según otras 35, era un experimentado mozo de cuadra, que en 1923 tendría la oportunidad repentina de haber cumplido el sueño de su vida de participar en una carrera como jockey. Esta oportunidad le vino dada a que un día, antes de una carrera de obstáculos en Belmont Park, el jockey que debía montar al caballo Sweet Kiss tuviera que abandonar. La dueña del equino, Nisam Freilin, ante esta situación decidió retirarse de la competencia. Pero Hage, quien había criado y entrenado al pura sangre, la convenció de que no se retirase de la carrera, pues conocía perfectamente al animal y las altas posibilidades de éste, a lo que Nis Freilin aceptó, pero con la condición de que fuese el propio Hage quien lo montara, ya que ésta conocía la estrecha relación de Hage y Sweet Kiss. Fue así como Frank tendría su gran oportunidad como jinete sustituto. El 4 de junio de 1923, en el hipódromo de Belmont Park, en Nueva York, todo estaba listo para que se celebrase la competición. Una carrera de obstáculos en la que Jimei, un fabuloso pura sangre con varias victorias en su haber, era el favorito. Y Frank Hage, el ayudante de establo reconvertido en jinete sustituto, montando al debutante y a un desconocido Sweet Kiss, partía con desventaja, y contaban ambos con un 20 a 1 en contra en las apuestas. Nadie confiaba en esta desconocida duplas en experiencia. A pesar de todo, Hage llevaba meses educando a Sweet Kiss, por lo que conocía las virtudes del animal y lo veía capaz de ganar las dos millas de obstáculos en las que participaban. La carrera dio inicio, y desde el principio, Sweet Kiss demostró que era un caballo listo para ganar. Hage, apenas con margen para preparar la carrera, estaba dando un sensacional espectáculo, guiando a su caballo perfectamente. Era su gran oportunidad, y la estaba aprovechando, sacando bastante ventaja a sus competidores a mitad de carrera. Todos sus esfuerzos parecían verse recompensados, y su sueño de ganar una carrera estaba cada vez más cerca. Pero en el último obstáculo cometió un fallo incomprensible, saliéndose de la zona de carreras, algo que gracias a la ventaja tan grande que tenía, no le impidió coger rumbo de nuevo, y en un sprint final, midiéndose contra el favorito He-Maid, Frank y Sweet apretaron, y contra todo pronóstico, ganaron la carrera por una cabeza. Una extraordinaria hazaña para un sacrificado jockey, y su caballo, ambos debutantes. Pese a la gran victoria, Hage no reaccionaba, y su cabeza se mantenía postrada sobre el lomo de Sweet Kiss. A.M. Freilin, dueña del caballo, se acercaba eufórica para felicitar a los ganadores, mientras observaba atónita como Frank, pocos metros después de cruzar la meta, se desplomaba de su montura. A.M. Freilin, que pensaba que se debía a un desmayo por la emoción y el esfuerzo de la carrera, intentó despertarlo. El médico de la pista, Jonah Burgess, se acercó rápidamente para examinar a Hage. Su diagnóstico fue claro y conciso. Frank Hage estaba muerto. Había sufrido un ataque al corazón que había acabado con su vida. Efectivamente, Hage había ganado la carrera muerto. Lo más lógico, y según los testigos, es que el desvío final del caballo fuera por el desplome del jinete sobre su lomo, ya que según la autosia, murió en la última parte de la carrera. Aún así, el caballo consiguió cruzar la meta con su jinete en primer lugar, haciéndose, con una victoria, algo más que sorprendente. Este hecho sorprendió a todo el mundo del TARZ y al país entero. Los periódicos se hicieron eco de la noticia. El Brooklyn Daily tituló, La muerte ganó la carrera en el hipódromo de Belmont ayer, de manera sensacional. El New York Daily News escribió, El esfuerzo y la emoción resultaron ser excesivos. Describiendo a Hage como alguien apreciado en los establos y orgulloso de su vocación. Han pasado casi 100 años de la más extraña y única victoria de este tipo, y aún no está claro exactamente en qué momento murió Hage, aunque todo apunta a que fue durante la carrera. En la parte final, Frank, de alguna manera, se quedó en la montura ya fallecido, lo suficiente como para que su caballo saltara la última valla y cruzara la línea de meta en primer lugar. Respecto a las causas del infarto, hubo informes contradictorios en ese momento, achacando algunos la causa al esfuerzo y al entusiasmo de la carrera. Aunque seguro que la rápida preparación contrarreloj a la que tuvo que someterse Frank tuvo que ver, ya que el jinete tuvo que reducir su peso a menos de 60 kilos, teniendo la dura tarea de bajar 4 kilos y medio en 24 horas. La mañana de la carrera, testigos lo vieron durante varias horas corriendo y haciendo ejercicio. No comió nada, ni bebió nada, estando exhausto y débil cuando se subió a su montura para disputar la competición. Un esfuerzo extremo por conseguir su sueño que le causó la muerte. El comité organizador de la carrera declaró a Heitz ganador, aunque sin pesaje posterior oficial. Días después, fue enterrado, vistiendo la ropa que llevaba durante su primer y último triunfo en las carreras. El caballo Sweet Cage, según los datos de premios y estadísticas de la biblioteca de Kinelang, ganó 1.775 dólares y no volvería a competir, pasando a ser conocido como Sweet Kiss of Death, dulce beso de la muerte. Una fama y un final poco merecidos para un caballo que consiguió orientarse solo hacia la meta, para hacer honor a su jinete y cumplir el sueño de este. Ginete y Corcel se encuentran en el libro Guinness de los récords, con Heitz ostentando el curioso título de ser el único en ganar una carrera después de muerto. La muerte ganó la competencia aquel aciago día en Belmont Park, y Frank Heitz, pese a un gran costo, consiguió su sueño y algo más, pasar a formar parte de la historia del Tarth. La muerte ganó la competencia aquel aciago día en Belmont Park, y Frank Heitz, pese a un gran costo, consiguió su sueño y algo más, pasar a formar parte de la historia del Tarth. La muerte ganó la competencia aquel aciago día en Belmont Park, y Frank Heitz, pese a un Gracias por ver el video.